Hola a todo mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y la noticia que les voy a traer en este momento tiene que ver con una nueva reunión. Sí señoras y señores, se reunieron Brian Nichols con la plataforma unitaria esta semana pasada El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols dijo a Vox Populi que sostuvo una reunión con miembros de la plataforma unitaria de Venezuela esta semana. Un reporte de la agencia internacional de noticias Reuters que fue publicado este martes 18 de octubre de 2022 informó que Brian Nichols junto al asesor principal de política de la Casa Blanca el Juan González alias El Sapo y el embajador James Story se reunieron en Washington con Gerardo Blight y con un grupo de representantes de la oposición venezolana. Ante la información Nichols dijo en su cuenta de Twitter que en efecto se reunieron con miembros de la plataforma unitaria de Venezuela con el propósito de reafirmar el apoyo de Estados Unidos a una solución política y humanitaria negociada liderada por Venezuela para la crisis del país. En ese mismo tuit, Brian Nichols afirmó que Estados Unidos sigue siendo un socio firme del pueblo venezolano en su búsqueda por recuperar su democracia. A mí me gusta preguntarle al señor Nichols, ¿eso lo pensaron antes de liberar a los sobrinos o después? ¿Y es el mismo socio que está negociando con Nicolás Maduro soltar a todos los presos políticos a cambio de entregarles a ALESA? ¿Porque eso es lo que están negociando? ¿Ah? ¿Para eso se reunieron con la mesa democrática? ¿Para eso? ¿Porque van 80 candidatos ya registrados para las primarias del 2023? ¿Entonces la plataforma unitaria para qué se reunió con ustedes, señor Nichols? ¿Deje de estar yéndose por las ramas y por qué no va directo al grano y nos dice qué es lo que están negociando? Porque diálogo no hay. Ya Maduro sabe que diálogo no necesita. Por más amenaza de sanciones que le tengan, no lo intimidan. Ya él sabe cómo, ya él les encontró el talón de Aquiles. Sabe dónde obligarlos. De hecho, ya secuestraron el día de hoy a otro norteamericano en el estado Apuri. Un norteamericano inocente que fue detenido por el DGCIM. ¿Ah? Ya lo saben. Según el reporte mencionado de la Agencia Internacional de Noticias Reuters, el grupo discutió las necesidades de seguir presionando por las conversaciones en México. Pero también se tocó un tema vital para supuestamente el gobierno intestino de Venezuela por el miércolero que lleva dentro. Aunque no dijeron cuál era el tema vital. También se habló de la posibilidad de utilizar el dinero del gobierno venezolano congelado en algunas cuentas bancarias internacionales, particularmente las de Europa, para ayuda humanitaria, dijeron las fuentes a la agencia. O sea que Juan Guaidó fue a pedir plata, como ya se gastó todos los reales del Fondo de Recuperación Económica de los Estados Unidos. Se gastó un total de 80 mil millones de dólares que estaban reservadas en cuentas congeladas para cuando el país, cuando Venezuela tomara de nuevo su rumbo democrático. Como ya Estados Unidos no tiene plata para soltarles, entonces ahora fueron a reunirse con Brian Nichols para que él sirviera de mediador, o ellos Estados Unidos sirve de mediador, para que la Unión Europea comience a soltarle los reales de los que están allá. Oye, qué sanguijuela, vale. Qué sanguijuelas, nidos de ratas, porque eso es lo que son. Sé que a alguno no le gusta que yo hable así, pero es que a las cosas hay que ponerle su nombre, y eso es lo que son. Lo está diciendo Brian Nichols. Fueron para buscar dinero congelado de la Unión Europea, porque ya en Estados Unidos ya se gastaron 80 mil millones de dólares. Y ahora supuestamente para ayuda humanitaria, como supuestamente Guaidó había pedido esa plata para comprar las vacunas que nunca compró, para ayudar a traer centros de respiración para la gente con el problema del bichino, que tampoco trajeron, para ayudar a pagar a los médicos y enfermeras, que tan solo hicieron cuando máximo dos o tres pagos. Entonces, todavía la gente no ha caído, y hay gente que me cae a mí encima, pero es que la gente no se da cuenta que le están viendo la cara de bolsas. Es a ellos. Así lo dijeron las fuentes de la Casa Blanca a diferentes agencias de noticias. O sea que esta reunión entre Nichols y Guaidó es por plata. Las reuniones buscan presionar al régimen de Maduro para que se siente nuevamente en la mesa de negociación con la oposición. Yo te pregunto si es que no has entendido, si es que tienes problemas, te hacen falta dos dedos de frente, no entiendes, no sé si es que te estoy hablando en otro idioma, sí, pero se lo estoy hablando claro, trato de hablárselo lo más claro posible. Si ya Nicolás Maduro sabe que con siete rehenes logra liberar a dos condenados a 18 años de cárcel, con casi 400 rehenes, está hablando de que va a liberar a un solo hombre, llamaba Alex Saab. Pregunto, ¿para qué carajo necesita sentarse a negociar? Simplemente Maduro va a tener rehenes y después dice, quiero que me liberen tal sanción o no les entrego los rehenes. Así de fácil. Pero Nicolás Maduro no ha hecho esa presión porque a él le interesa ahora es Alex Saab. Punto. Por eso está congelado el juicio, por eso todo se retarda, por eso están pasando las horas, los días, las semanas, los meses. Lo que aparentemente ya tenía que haber dado por lo menos solución a lo que tenía que ver con el juicio sobre la inmunidad diplomática de Alex Saab, no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Porque se está dilatando todo. A ellos les conviene dilatar todo. Es preferible que esté preso, pero callado. Triste y lamentable, señoras y señores, que muchos venezolanos no entiendan lo que está pasando. Triste y lamentable. Bien, dime qué piensas al respecto de esta reunión entre Estados Unidos y la plataforma unitaria que ya tiene 80 candidatos listos y registrados y planillados para las elecciones primarias del 2023. Me voy a despedir con la frase del día, una frase del multimillonario Warren Buffett, el superinversor, como se le conoce. Él dijo lo siguiente, se tarda 20 años en construir una reputación y tan solo 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, ¿qué va a ser las cosas diferentes? De verdad, cuida tu reputación. Cuida tu reputación. No porque necesites tu reputación para darle importancia a lo que piensan los demás, pero tu reputación es importante cuando tienes una vida de negocios, cuando tienes que demostrar a la gente la integridad con la que la gente se puede asociar contigo o puede trabajar contigo o puede tenerte como proveedor o puede tenerte como cliente. Hay que ser selectivos en cuanto a eso, dime con quién andas y te diré que fumas. Así de fácil. Entonces, si tienes tantos años cuidando la reputación, por favor, no lo arruines en 5 minutos. Tómatelo en serio. El mundo empresarial y el mundo social y los jóvenes, hoy las nuevas generaciones piden modelos, modelos que puedan imitar. Entonces, hazte imitar, hazte que la gente te imite. No porque seas perfecto, pero si tienes algo que aportar, vale la pena. ¿Ok? Antes de despedirme, me gustaría recordarte que estamos promocionando unos excelentes cursos con un interesante descuento. Así que si te interesa aprovechar el descuento, vete a la descripción de este video y allí encontrarás dos enlaces si deseas ganar cientos o miles de dólares a la semana aprendiendo un arte que va a tomar de 4 a 6 semanas y para que empieces a montar tu negocio sin mucha inversión, de verdad te invito a que dejes la falta de acción y comiences de una vez por todas a producir si realmente quieres cambiar. ¿Ok? Tú eres el único o la única que decides si sales de la zona del confort, si sales del rincón del miedo o si te quedas ahí. Bien, me despido, regálame un like, dime qué piensas de ese diálogo entre Estados Unidos y la plataforma unitaria, déjamelo en los comentarios y dedito arriba por favor. Gracias.